El juego obliga, pese a nuestros miedos, a redefinir el papel del docente en la caula. Entonces, desde esta manera, aún desde los noventas, sigue siendo necesario poner en práctica las palabras del gran pedagogo, por favor, esta educación liberadora, esta comunicación, valga la redundancia de ida y vuelta, que incide las contradicciones entre educadores y licentes. Esta situación oscura, que se parece al pesimismo, no es un cuento, ha sido la realidad, a obstante que nos ha obligado y que todavía nos suprime. Actualmente, es necesario convivir con un conocimiento que pase por el filo de la cotidianidad. Sí, aquí hay categorías filosóficas que los cientificistas, como los matemáticos, no nos gustaba estudiar, porque no pasaba por el filo de la regularización. Estamos, pese a quien no le guste, en milésimas de segundos se pueden verificar grandes transacciones en un sistema computacional, evadiendo todo límite espacial y político. Sin embargo, en las aulas de clase, en muchos casos, se sigue promoviendo la educación opresora. Sujeto, objeto. Yo el sujeto es que se usted es el objeto que atiende y coge. No cabe duda que los avances realizados en la ciencia son incontables. Por supuesto, reconocidos avances en la didáctica de la ciencia. Pero tampoco podemos nosotros negar que la gestión educativa también es hija del paradigma modernista. La ceguera de este ciudadano modernista profundamente esclavo del sistema y de su propio egoísmo ha caído en esta ceguera ética que, en palabras de moral, habla de una regeneración moral que necesita la integración en nuestra propia conciencia y personalidad. Es decir, formar una autoética. Eso es volverse en forma continua a nosotros mismos, hacia una verdadera humanización de un ser humano no yoista, de un ser humano que sabe que, por ejemplo, no pueda sobrevivir sin la sobrevivencia y el rescate de lo que quiera de la tierra venido de la extensión del propio egoísmo. Entonces, la ética en el proceso educativo todavía es una categoría por construir el premio siglo XXI para la herencia educativa. La ética se construye desde una práctica del docente, desde la realidad vital, desde la vida cotidiana, de la necesidad de saber cómo actuar, de cada situación concreta, de la sensibilidad, de ser ser humano ante todo. Pero también es una ética aprendida, y es una ética aprendida desde la familia, porque es que la descomposición de la sociedad también es consecuencia de la formación modernista. Esta idea de formación sólo es posible, hablo de la formación de un ciudadano profundamente humano. Sólo es posible, señores, con ciudadanos comprometidos y humanamente concientizados a las innovaciones de su medio ambiente, pero también con una profunda renovación de las instituciones educativas. ¿Por qué? Soy de las que piensan, y no soy la única, que la autofía también es posible. En palabras de Morón, tenemos esperanza para el futuro, pues estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Óyense bien, estamos en plena de la tecnología, donde casi cualquier cosa que se piense desde la tecnología se puede hacer, pero aún estamos.